Seamos francos, a nosotros también nos gusta tener un cabello fuerte y saludable. Antes el mío estaba débil, opaco, pero cambié a shampoo Pantene. Su provitamina B5, probada por el Instituto Suizo de la Vitamina, penetra de la raíz a la punta, fortaleciéndolo. Ahora se ve saludable y brillante. No sé cómo, pero cambió. Con Pantene Pro B, tu cabello se ve tan saludable que brilla. Pruébalo y verás.